Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo capítulo de esta serie dedicada a la actualización a Houdini 18. Vamos a seguir viendo esta nueva versión con su implementación de Solaris, de esta gestión de USD. Vimos el otro día un poquito de cómo trabajar con las luces, con las cámaras, con este nuevo Karma Render. Y creamos esta pequeña escena sacada de los assets que nos proporciona SiteFX. Dejé creo el otro día el link, si no lo podéis encontrar en sitefx.com barra docs, barra Houdini, Solaris, Tutorials. Aquí si bajáis, veis Downloads de Support Files, Downloads de Necessary Support Files. Si vosotros os queréis una escena y directamente copiáis la carpeta Loves Demo Files en el mismo directorio donde está esa escena, podéis usar incluso el pad que os va poniendo él de los diferentes nodos directamente tal cual lo utiliza en la documentación. ¿De acuerdo? Está muy bien, totalmente recomendado. Y vamos a nosotros ir viendo ese workflow que nos propone SiteFX para trabajar con estos USD, para crear en este caso, en el capítulo de hoy, variaciones de nuestros assets. El otro día usamos ese barril directamente tal cual venía. Hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con este barril que teníamos aquí. Y al traerlo, al cargar este OBJ, vemos, si notamos a la información, vemos que viene con el propio barril, luego vienen unas glitz o tapas y luego tenemos las metal straps, estos aros metálicos. ¿De acuerdo? Son distintos grupos que tenemos a nivel de primitivas que incluye las tapas, lo que es el barril y los aros metálicos. Lo que vamos a utilizar dentro de nuestro... vamos a borrar este floor, que no lo vamos a utilizar. Vamos a ir dentro de nuestro... vamos a perdonar, vamos a nuestro Stage Contest, que es el nuevo para trabajar con LOPS, como decíamos el otro día, Lighting Operators. Vamos a borrar este floor. Vamos a borrar también estas luces de Karma Render, que no nos lo vamos a usar hoy. Y vamos a quedarnos con nuestro barril tal cual estaba. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Este barril que nosotros nos traemos desde Shops, además de podernos traerlo tal cual está, con nuestras tapas incluidas, nos permite seleccionar con este import group qué partes nos queremos traer. Y le vamos a decir que dentro de ese barril, siempre pasa ahí mismo cuando estoy grabando, quiero traerme mi barril y mis metal straps. Y a este lo voy a llamar Barrel 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 Boy. Este será lo que es el cuerpo de nuestro barril. Si nosotros abrimos aquí nuestro Sting Grab, que lo tenemos aquí, tenemos el barril, que seríamos como el directorio principal, que como veis es un grupo, luego tenemos un Barrel Geo, que sigue siendo un grupo, y luego tenemos un Body, que es un componente. Vale, esta manera de trabajar, de tener aquí dos grupos y luego un componente, no es la ideal que nos propone 6DFX para tener bien estructurado toda esta stage, toda esta escena. Lo suyo, él nos propone lo siguiente. Nos dice, en este ejemplo, si os vais a 6DFX2, Houdini Solaris, Glossary, HTML, Almohadilla Assembly, nos dice que una manera adecuada de trabajar es si nosotros tenemos, por ejemplo, una cocina y esa cocina está compuesta de varias partes, digamos que tenemos una dining table, o pongáis que tenemos una cocina en la cual tenemos unas mesas y unas sillas. Digamos que la cocina en sí sería el grupo que incluye todo lo demás. Luego tendríamos por un lado, por ejemplo, lo que es el componente para cenar, la mesa y las sillas. Pongamos que las sillas son componentes de esa cocina, porque están incluidas las sillas de la cocina, no pueden existir si no existe una cocina, entonces son componentes de esa cocina. Y dentro de los componentes de esta silla, pongamos que esta silla tiene un cojín, con lo cual este cojín sería un subcomponente de esa silla. Es de una manera más adecuada de trabajar, teniendo un grupo que incluye absolutamente todo, que en este caso sería la cocina, en este caso aquí a la cocina se llama Assembly, que sería como lo principal, donde va todo lo demás, que incluye todo, luego incluye un grupo dining table y luego le incluye las sillas. Digamos entonces que tendríamos una cocina, luego tendríamos una parte de la cocina que incluye esa silla y ese cojín, y luego la silla sería un componente y el cojín sería un subcomponente. Esta sería una manera más adecuada de trabajar. Todo esto lo hacemos desde aquí, el parent primitive kind. Le decimos que este barril, este barril geo, la geometría de este barril, va a ser un componente. Si me deja, componente. Ya teníamos un componente que es el body de este barril, porque el barril entero lo voy a dejar como grupo, ¿de acuerdo? Aquí a este le digo que es un componente, voy a añadir otro barril, esto lo voy a llamar barril body, y en este subbin porque he copiado con el alt y arrastro, ¿de acuerdo? En este barril lo que voy a hacer es, igual me rego mi barril, pero aquí le voy a decir que en vez de body va a ser lips, o nuestras tapas, y aquí le digo que solo voy a traerme mis tapas, o sea, mis lips, que son lips, y aquí no hay que ha traído mi barril sin las tapas, y aquí me ha traído las tapas. Ya tendría, por un lado, esta parte de aquí sin las tapas, veis que al seleccionarlo me lo pone en amarillo, y mis tapas por otro lado. Mis tapas las traigo de aquí, les digo que va a vivir dentro de lips, lips, y ya tendría, le digo también que es un componente. Si me voy al Stine Graph, veo que tengo un barril geo, que es un componente, y luego de aquí tengo otros dos componentes, el body y las lips, ¿de acuerdo? Estos body y estas lips siguen siendo componentes. Si quiero trabajar tal cual me lo propone SiteFX, si yo añado un nodo que no hemos visto hasta ahora, que se llama Configure Primitive, me permite variar ese kind que yo veo en esos nodos. Configure Primitive, veis, si yo selecciono kind, le puedo decir que estos dos componentes de aquí, tanto el body como los lips, no van a ser componentes si no quiero que sean subcomponentes. Con lo cual, yo lo que haría es en Configure Primitive, le diría que todo lo que viva adentro, voy a copiar por ejemplo este barril, bueno, directamente desde aquí, selecciono el Configure Primitive, arrastro el barril geo, barril, barril geo, y le digo barra, asterisco, todo lo que viva adentro de esta jerarquía, barril geo, van a ser subcomponentes. ¿De acuerdo? Y ahora mismo si yo selecciono esto, Configure Primitive, y me voy, veo que tengo un barril geo, que es un componente, mi geometría del barril, que incluye tanto las tapas como el cuerpo, y luego dentro tengo dos subcomponentes, lo que es el cuerpo en sí y las tapas en sí. Veis como lo selecciona al cogerlo. Y veis que ahora sí que esto ya está jerarquizado mejor. Un grupo barril, que incluye todo, luego dentro de este barril tengo la geometría, que es todo, tapas y cuerpo, y por todo separados dos subcomponentes, que siguen las tapas y el huevo. ¿De acuerdo? Esto ya estaría mucho mejor que la jerarquizada. Por otro lado, yo el otro día había añadido un material library, donde dentro, con un principal shader, tendría mi barril y mi flor, mi flor lo he borrado, con lo cual lo puedo quitar. El Configure Layer es donde decía, dónde va a guardarse este archivo USD en el disco duro, por si nosotros tenemos un pipeline, donde otros departamentos van a coger ese USD, es aquí donde se va a guardar, con lo cual es importante, y con el reference lo que hacíamos es cambiar nuestra jerarquía de nuestros materiales, donde lo ubicábamos. Nuestros materiales van a estar en Barrel barra Materials. Barrel Materials. Por un lado tengo el Barrel Dio, y por otro lado tengo esos materiales. ¿De acuerdo? También podría decirle que eso fuese un componente. Vale. Y tenemos nuestro material asignado, que ahora mismo no está dando el error, porque este flor no existe, lo borramos y ya no tenemos ningún problema. Tenemos nuestro barril, con nuestras tapas, pero el problema es que está asignado este barril al Body, o sea, solo a lo que es nuestro cuerpo. Si yo quito este Body de aquí, ya nos lo asignan a todo el barril, y esto se ha quedado bugueado. Voy a querer meter este envío. Este envío. New Paint Tab. Viewers, se envió. Ahora, perfecto. Vale. Ya teníamos este barril con nuestros dos componentes, o sea, con nuestros dos componentes, que forman parte de ese barril, y veo nuestra jerarquía ahora mucho mejor. Vale. Ya podría colocar aquí un null. Perdonad. Null. Null. Esto es increíble lo del... Cuanto grabo, madre. Vale. Lo conecto y le digo Out Barrel. Este es nuestro barril entero. ¿Cómo añadiría variaciones a este barril? Lo primero para añadir variaciones sería un nodo que se llama el nodo Prune, que nos permite esconder o desactivar partes de nuestro barril basado en lo que nosotros hemos creado anteriormente. Si yo con este nodo Prune, veis que en Primitive Pattern, donde tengo este campo de aquí, le podría decir qué parte quiero hacer invisible o desactivar. Si yo selecciono aquí, o directamente arrastro mis lids, cojo mis lids y las arrastro, y selecciono el Prune, veis que me he escondido mis tapas. Y esta va a ser una variación de nuestro barril. Quiero un barril sin tapas, yo tu barril con tapas. Con lo cual, este barril sin tapas va a ser una de las variantes. ¿Cómo añadir las variaciones? Tenemos dos nodos. El Add Variant. A ver, Variant, Variant, aquí, Add Variant to Existing Primitive, que es la manera adecuada y eficiente de hacerlo, o Add Variant to New Primitive. Vamos a hacer primero el New Primitive para ver las diferencias. Añadimos este Variant to New Primitive. Este primer input de aquí nos coge el Stage, nos dice, si lo dejamos el ratón encima, veis que pone Input State, nos va a coger lo que es el Stage que tenemos creado hasta ahora, es decir, nuestro Asset tal cual, sin hacer ningún tipo de variación, que es nuestro barril, con sus tapas y sin sus tapas, o sea, con su body, perdón, y luego, por otro lado, aquí es donde le digo qué variaciones quiero tener en mi Asset, en mi Stage, de todo lo que hayas para él. Por un lado, quiero el barril tal cual con tapas, que sería este de aquí, y por otro lado, nuestro barril sin tapas, que sería el Prom. Este Prom de aquí le podría decir, No Leads, No Leads, para saber que esta parte de aquí es nuestro variante sin tapas. Es importante nombrar con un NULL antes, porque este nodo variante aquí, cuando yo selecciono lo primero, en qué, dónde está la primitiva, a la cual quiero añadir esas variantes, que es el bargeo, ¿por qué el barrilgeo? Perdón, que no ha restado bien, ahora, vale, barril bargeo, ¿por qué es este barrilgeo? Porque normalmente va a ser el padre de donde tengo las distintas variaciones. Tengo un barril que va a ser solo el body y otro en el leads. El padre de estos dos es el barrilgeo, con lo cual, este va a ser el que va a contener esas variantes, el padre de ambos. Entonces, en PrimitivPath, yo le digo que el barrilgeo va a ser el que va a contener, donde voy a añadir esas variaciones. Ahí es donde van a dividir esas variaciones, en el barrilgeo. Es lo suyo porque es la geometría, decíamos. Vale, y por otro lado tengo el VariantPrimitiv, que es como relaciono esas variantes en el StingGraph con este barrilgeo. O sea, lo que haría es copiar aquí el pad, copiar parámetro, Page, Relative, Referent, porque esas variantes directamente, yo las quiero también, que en el StingGraph vayan referenciados con este barrilgeo. Veis que aquí me voy al StingGraph, veis que tengo ya en Variantes, Models, porque es el VariantSet que le ha puesto por defecto. Este VariantSet, digamos que es el grupo donde van a dividir esas variantes. Entonces, en vez de Model, le puedo decir que es Barrels, BarrelsSet, para que seamos adecuados. Con lo cual veis que ya tengo BarrelsSet, No Leads, son las variantes que yo tengo añadidas a mi barril. Este AddVariant ya estaría configurado. Si yo ahora mismo, le pongo un nodo, que conozco como SetVariant, SetVariant, ya podría elegir aquí, qué variante quiero de mi barril. Si yo selecciono aquí, VariantName, a ver si me deja seleccionarlo, vale, no me deja nada, porque no le he dicho en qué primitives, es en BarrelVariantGeo, y qué Set, a ver si me lo despliega, en BarrelSet, que es el nombre que yo le he puesto en la Variant. Tengo un Set donde incluye que se llama BarrelSet, que incluye todas esas variaciones. Qué variante del BarrelSet que yo he creado aquí, del BarrelSet, yo quiero la variante No Leads. Y ahora mismo, perdonad, voy a quitar esto de seleccionar, veis que tendría, por un lado, mi variante No Leads, que sería mi variante sin tapas, y si yo hago con Alt y arrastro, y aquí le digo variante con Leads, lo mismo de siempre con la evaluación, Add Barrel, veis que tendría mi barril entero, con Leads y con tapas y sin tapas. Ya tendría seleccionada ambos tipos de variantes. En el Add Variant, veis que además, si yo no he nombrado bien, o no quiero utilizar el nombre del nodo Input que está entrando en este multi-input de aquí, puedo variarlo aquí, puedo decirle, con tapas, o Barrel, Barrel with Leads. Y ya tendría que aquí, ahora mismo, ya no sería Out Barrel, sino Barrel with Leads. Gracias a que lo he cambiado directamente, el nodo Add Variant, y ya no me está cogiendo el nombre del input que le está entrando. O sea que tenéis esas dos opciones, o bien renombrar la Add Variant, directamente desde aquí, o bien poner un Null, o que el nodo justo se llame como la variante que os está entrando para tener una buena organización y saber las distintas variaciones que tenéis. Tenemos una variación con tapa y una variación sin tapa. Esa es la manera, como si dijésemos, no eficiente de trabajar. ¿Por qué? Pues nosotros vamos aquí a botón derecho, y en Love Add, vamos a Expect Active Layer, veis que en este USB que se está generando, veis que va a ser bastante más largo que el siguiente que vamos a ver, porque se están creando diferentes, se está creando por un lado un Barrel Will Leads y por otro lado se está creando un Barrel No Leads. Pero lo está creando entero, todo desde el principio. Está creando por un lado No Leads y nos crea toda esta serie de datos relacionadas con nuestro Barrel No Leads, con su Body, que es un subcomponente, con los Leads. Nos está creando esa variación y lo único que está haciendo es esconderlo, esconder las tapas en la variación que no tiene tapas. Por eso la manera de trabajar adecuada no sería esta, vamos a quitar esto de aquí, sino sería con el otro Add Variant que hemos visto, Add Variant to New Primitive, perdón, to existing primitive. Esto nos crea como una especie de bucle de un for each propio de Houdini, que lo que teníamos que hacer aquí es para empezar, este input aquí, el del begin, nos va a coger nuestro barril tal cual, o sea, nuestro stage, ¿de acuerdo? Nuestro asset tal cual viene hasta ahora. Por otro lado, este prune de aquí lo vamos a usar tal cual está, pero lo vamos a meter dentro del bucle. Es decir, dentro del bucle vamos a tener esta versión con sin tapas, que podemos coger este nul de aquí, al ya arrastro, y ya tendremos nuestro Leads. Bueno, lo dejo con no Leads1, aunque no sería lo ideal. Y por otro lado, voy a tener mi barril, voy a poner otro nul aquí, que sea Leads. Leads, Leads, No Leads, es decir, tapas y no tapas. Y estas dos van a ser las variantes, esto es igual que el nodo Add Variant, pero con el multi-input dentro de este bucle. Tengo mis dos variantes, tapas y sin tapas. Y en el input, directamente, este de aquí, me entra mi barril tal cual, mi asset. Vale, perfecto. Ya tendría lo mismo hecho, pero dentro de este tipo de bucle. Este ya directamente, el Variant Primitive me está linkando a este Primitive Pad de aquí, en el cual tengo que hacer lo mismo que hacerse de adelante, que seleccionaba antes, decirle que mis variaciones las vas a añadir a mi barril, el Barrel Geo, y ya directamente nos linka Barrel Geo al Variant Primitive. Y por otro lado, el Model, lo voy a llamar igual que lo llamé antes, que es Barrel Set. Y aquí le digo Barrel Set. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya lo habría hecho tal cual lo teníamos antes. Voy a coger estas variantes, voy a seleccionar aquí mi variante Leads y veis que tengo mi variante con tapas y si aquí selecciono No Leads No Leads veo mi variante sin tapas. ¿De acuerdo? Lo tendría que esto no lo he linkado bien. ¿Vale? Y ahora sí aquí le digo No Leads One. Y tengo mi variante sin tapa y mi variante con tapa. Exactamente igual que antes, pero ¿cuál es la diferencia? Si yo aquí debo botón derecho Lock Action Inspect Active Layer veis que esto es muchísimo más breve que antes. Ya no necesito añadir dos instancias como si dijésemos de ese barril uno con tapa y otro sin tapas sino que dentro del mismo barril geo me he añadido un set de variantes en el cual en el Low Leads me he añadido una Token Visibility Invisible es decir no me muestres mis leads y no necesita tal cual había hecho esto aquí tal cual había hecho esto aquí voy a hacer esto en el Add Variants Lock Action y Tip Active Layer veis que me ha creado esto es muchísimo más largo porque me ha creado dos componentes en el cual uno es sin las tapas y otro con las tapas pero lo ha creado dos veces por eso es la manera no eficiente de trabajar manera eficiente de trabajar Add Variant To Existing Primitive o manera no eficiente de trabajar Add Variant To To New Primitive ¿de acuerdo? entonces tendríamos si es una escena muy pequeña podéis usar este pero cuando ya la escena empieza a ser grande lo ideal es trabajar con esta con esta versión de Add Variant To Existing Primitive ¿de acuerdo? ya tendríamos entonces nuestras dos variantes ya hemos trabajado con los nuevos nodos como el Configure Primitive para seleccionar qué tipo de componente el kind componente subcomponente etcétera y hemos visto como hay variante con el Add Variant y con el Add Variant To Existing Primitive y también hemos visto el nodo Prune que nos permite seleccionar qué parte de esa jerarquía quiero hacer invisible o directamente desactivar ¿de acuerdo? espero que te haya gustado si haya quedado claro cualquier pregunta la pones en los comentarios muchas gracias hasta luego ¿no?